El Estado laico nos costó una guerra y la invasión de una potencia extranjera. Parece mentira que un presidente que se presume juarista atente contra dicho legado, pero eso dicen los hechos. Soy Fernando Belauzarano. Una iniciativa de la senadora Soledad Luévano, del partido Morena, en la que se elimina la separación Iglesia-Estado, generó gran escándalo mediático. Y no era para menos, pues surge de la fuerza mayoritaria. Frente al rechazo de buena parte de la opinión pública, el presidente Andrés Manuel López Obrador se deslindó de su correligionaria. Pero en su primer año de gobierno, ha demostrado notoria afinidad con las propuestas ahí contenidas. No es casual que el partido Encuentro Social, vinculado a organizaciones evangélicas, lo haya postulado a la presidencia. El 21 de febrero del año que termina, el titular del Ejecutivo se manifestó a favor de que se le otorguen concesiones de radio y televisión a las iglesias, a las que después encargaría la entrega de la anacrónica Cartilla Moral. En el mitin político que convocó en Tijuana para anunciar que había cedido a todas las exigencias de Donald Trump para evitar aranceles, dos de los oradores fueron el padre Solalinde y el pastor Arturo Favela. Este último anunció hace poco que había reclutado a 7 mil becarios del programa de Jóvenes Construyendo Futuro para que estudien el Evangelio y lo puedan difundir. Benito Juárez era mazón y católico practicante, pero siempre entendió que no se debe hacer proselitismo con la religión. En cambio, Andrés Manuel es un presidente en campaña permanente que suele predicar su concepción del cristianismo. Aunque asegura que la mentira es del demonio, no deja de mentir con sus otros datos. Es incapaz de definirse a favor del derecho a decidir de las mujeres, pero acusa a los disidentes de ser conservadores. Señor presidente López Obrador, el conservador eres tú. Soy Fernando Belanzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.